Buenas tardes, buenas tardes. Fíjese que por aquí sus nietos, hijos me vieron y yo lo hago con mucho respeto porque puede ser el momento que usted está pasando, no son momentos así como para estar alegres, son momentos tristes. ¿Qué era de usted la que falleció la persona? Mi cuñada. Ah, era su cuñada. Sí, era mi cuñada. Vivieron mucho tiempo juntos. Sí, casi llegué allá, nunca me de esa parte de ellas. Siempre estuve con ellas, con su mamá. Todos estuvimos viviendo, conviviendo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, habrá momentos para que Dios nos dé vida y habrá momentos para otra ocasión. Pero bueno, de todos modos, mire, Juventino y el nieto Pedro Grande también dijeron, pues aunque sea sencillito, aunque sea sencillito, nada más. Mira, le manda estas flores. Ándale. 75 años, cumple. ¿Cuánto? Sí. 75 años. Sí, sí. El pastelito también se lo vamos a entregar. Tiene un santo muy bonito que hoy todo mundo anda corriendo, Día de las Guadaluques. Sí, sí, sí. Que se la pase usted bien, eh. Sí, gracias. Que Dios la bendiga. Gracias, sí, pues que gracias que se acordaron de mi papá. Y a ver, ustedes siempre me han querido y yo quisiera que vivan bien y que estén tranquilos con sus mujeres allá. Así como yo viví con tu papá y mi suegra, todos juntos, gracias a Dios. Que Dios me dio licencia, papacitos lindos. Gracias, papacitos chulos. Ella escribió algo y dice, dice así, dice, felicidades, a pesar de estar pasando momentos difíciles, quiero darle un poco de alegría. Por eso nos mandó. Que Dios y la Virgen de Guadalupe le llene de salud y le dé fuerzas para seguir adelante. Sus hijos y sus nietos. Y ahora sí viene la pregunta del millón. Dice, a ver, si se acuerda, ¿cuántos nietos tiene? Ya no es mi hijo. Eso me dijo, dice, le pregunta, ¿cuántos hijos, cuántos nietos tiene? Ya no se acuerda, ¿eh? No, no me acuerdo. Son muchos. Son muchos. Con mucho respeto y respetando su duelo de vamos a cantar las mañanitas, ¿eh? Sí. Siéntese, siéntese, descansen. Aquí están. ¿Ahí? Ah, bueno, yo me voy a sacar. Sí. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, sin placer, a felicidades. Cuántos años de casados? Por la gracia de Dios, ya vamos cumpliendo 60 años. No, de casados. De casados. ¿60 años? Porque ya tiene 50. 60 años de casados, pues sí, les dio el ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo me da mucho gusto y tristeza por la separación de mi hermana, que tiene un mes que falleció mi hermana. Sí, sí, sí. Ahora se manifestó por la gracia de Dios, mis hijos que hicieron ese esfuerzo de hacer y festejarles su aniversario de aquí, de mi esposa. Gracias a Dios que todos mis hijos hicieron ese esfuerzo. Y esperemos en Dios que pronto nos vayamos resignando y que Dios nos mande consuelo porque yo estoy sintiendo a mi hermana porque fue mi madre para mí. para seguir amándonos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ah, el otro hijo! ¿Por qué no le expresas un pensamiento a tu mamá? Pues, pues no, pues, me voy a poner a llorar. No, pues más que nada, gracias mamita hermosa por todo. Gracias. Sí, vamos a seguir. Y tengo el privilegio de estar ahí con ella, representando más que nada a mis hermanos por ahí, nos están escuchando. ¡Qué bueno! Y este... Muchísimas bendiciones a todos mis hijos. Sorry, pero según me mandaron para que no le hiciera llorar. Que la señora te haga feliz. Pues nada, más que nada, gracias mi mami por todo. 14 hijos nos sacó adelante con mi papá. Ahí una realidad que 14 hijos se ha quedado sin uno de alguna manera y venimos a visitarla. Y pues más que nada hoy, este día, que se olvide de tristezas. Hay que disfrutar la vida, es única. Y este es el deseo de mis hermanos. Lidia, Eva, Trefe, Juve, Genaro, Rosalino, Vicente. Todos por ahí nos están mirando. Concha ella. Concha. De hecho, pues Andrea es la promotora, de alguna manera. Este, con Juventino y todos para este evento, este programa. Es una alegría, felicidades por los detalles que están haciendo ustedes. Y saludos, bendiciones también por ahí en el DF. Nos van a estar escuchando. Mi tío Vale, mi tío Toño. Igual, este... Bendiciones a Luis, a Lalo, o si Huatanejo por ahí. Bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones Canta te ilumina, mira que ya amaneció. Uno, dos, tres de Genaro, tres de Jube, Eva, Vicente y todos no cabo. Aquí en Dorada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y rinchosa, Madre querida. ¡Bravo! A ver, renunciechalo en inglés. ¿Cómo dice ahí? Birthday girl, cumpleaños de una mujer muy hermosa. Ah, mira la luz aquí. Mira, la luz, mira. Grítenle, chavos. Sofre, que de sofre, que de sofre, ya no sofre. Queremos pastel. ¡Bravo! ¡Qué grosero! ¡No, no, no! Yo veo que están riendo más. ¡No, no, 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 no! una buena hija porque mire tiene usted a su madrecita gracias a dios que sí estuve con ella tiene una gran bendición todos no sé creo que varios de nosotros quisiéramos decir lo mismo deseaba mi papá que saliera yo pedida de su casa y gracias a dios que también mi esposo me cumplió mis deseos la pidieron y salí pedida y yo creo que es el ejemplo a seguir verdad bendiciones una cancioncita que usted quiere escuchar hay que le cantaba el novio la que le cantaba el novio a ver cual le cantaba mi linda esposa ya no me acuerdo pero sí cantaba yo pero no a ella tres años de mi novia y de tres años que fue mi novia como dos veces hablo pero al final fue el consentido esperemos que mi linda esposa no eso está bien bonito este tema como en aquellos tiempos que muestra mi obedecer mi corazón a llorar es un cuento de esposa y ha sido enamorado de mi amor que mi larga el Que le muera, que le muera Que usted mande para allá Espacito, espacito Se separa usted mío Solo la muerte Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Mi corazón añora Pues gracias a Dios también tuve la oportunidad de estar aquí con ella Pues aproximadamente son 33 años que no estoy con ella aquí en su casa Por el trabajo, pero ahora sí que gracias a Dios Se me concedió estar con Mario aquí Pues un abrazo fuerte a todos, a todos y muchas gracias por ese detalle una vez más Que Dios los bendiga a todos y un fuerte abrazo Gracias, gracias A mí no me resta más, doña Lupe, que desearle primero una pronta recuperación Primeramente Dios, Dios sabe lo que hace, no podemos ahora sí que contradecir los designios de él Pero primeramente Dios tiene una familia muy linda, muy bonita Y yo estoy seguro que va a haber más tiempo que vida Sí, primero Dios que así seas Y ya para el otro así nos vamos a estar más alegres Sí, sí, primero Dios que así Les agradezco a todos mis nietos, a todos mis hijos que se acuerdan de mí Y así siempre me han querido mis hijos Qué bueno, bendito sea Dios Gracias a Dios y yo también quise a mi suegra por mis cuñados cuando venían bien Viví bien como si hubieran sido mis madres y mis hermanos todos Sí, sí Ah, sí, gracias Se ve que usted es una gran mujer, ha sido una gran mujer, una buena mujer Que Dios la bendiga, pásesela bien, disfrute con su familia Y nosotros fue un gusto poderles servir y estar un rato con ustedes Sí, sí, gracias Muchas gracias Sí, gracias ¿Usted qué es de ella? Mi hermana ¿Es su hermana? Ah, es que la veo como que está sintiendo y digo Es mi hermana Es mi hermana ¿Nunca se ha llevado con ella? No, he juntado aquí con ella Ah, nunca No Dele un abrazo, ser hermana Que tú ser un arroyante, que quiera juventud A hora de la mañana, reina, madre y soberana Para mí, todo eres tú Y eres arcángel divino, que alumbraste en mi camino, colmó el corazón Yo le voy a ir al gato, el corazón Te conozco, aquí, todo eres tú Te conozco, aquí, todo eres tú Te conozco, aquí, todo eres tú Y no, tú, no, yo, 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 yo De la más corriente Esa cruz de madera La cruz de madera Que era más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Tienen un tesoro tan grande Porque la madre tan sagrada Es una bendición de Dios El que le vive a su madre Es un tesoro más grande Que tiene un hijo Una madre en el mundo Y que valoren Porque yo me siento triste Por mi hermano que falleció Apenas Y quiero que mis hijos Valoren a su madre Guadalupe, gracias Gracias, gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias Andrea Mira, con todo el esfuerzo Que hicimos Pero aquí estamos Dios te bendiga Sigan cuidando A esta hermosa mujer Que tiene como madre Gracias 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 ¡Vamos! 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 ¡עestad chica y rica, guadalústica y paul difumamen! ¡Gracias!